Producciones Richard Coa, el rincón musical de Tico, Planestor de Alex Poison, Planestor de Alex Poison Simona Gallego, linda, presentamos ante ustedes, Hot Killer Quiero abrazarte por tenerte en cuantos sueños, la innovación musical, que te amo tanto y me he olvidado, lo confieso Siempre bendigo a mis recuerdos, el tiempo en que me adoraste, y el saber que no estás conmigo, más me haces sentir culpable En tres primaveras esperando y no regresas, cada segundo sin tenerte, me atormenta más Y me atormenta el saber que no te tengo y no sé si volverás Hot Killer Pasan los días y pasa el llanto, pero regresa encontrada noche En donde estás vuelve ya amor mío, donde te encuentras que no respondes Si aquí estuvieras cambiaba todo, no me doliera pensar tu nombre Venga a mis brazos que tengo frío, donde te encuentras que no respondes Y ya no puedo vivir sin ti, el veneno está soledad Ay ya no puedo vivir sin tus besos, amor donde estás Escríbeme, pero con la verdad, con tu sinceridad, diciendo vas a volver, no lo contrario Hot Killer Presiento que no regresarás El reloj corre más, y más, y más, y más, avanza el tiempo Crece la soledad, porque no estás, todo el tormento Quiero que sepas también Ten presente mujer, que donde estés, aún te quiero Ten presente mujer, que donde estés, aún te quiero Amigos, que me han visto llorando Y que una vez me apoyaron, hoy se burlan de mí Si busco un camino lejos Se quedan comentando Lo que voy a decir Ay, 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 ya Ya que arroca de ese muchacho, ¿a dónde irás? Hot Killer Ay, 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 ya Ya que arroca de ese muchacho, ¿a dónde irás? Una vez te vi reír DJ Jorge Aldrin Y enseguida me fleché Y también te oí decir Que a nadie vas a querer Y yo no sé qué vas a hacer conmigo Si yo no te olvido Cuidarte mi vida Y cómo crees que puedo estar conforme Si vivo luchando para que seas mía Aunque sea regálame un ratito Escucha mi ruego Deja que te digan Que mi amor lo dejaré en tus manos Porque mi deseo es tenerte cerquita No me digas de esta agua No beberé No lo hagas No me mandes a buscar otro querer No lo hagas No me digas de esta agua No beberé No lo hagas Una serenata más Y caes Y caes Si te mando flores a tu casa Tú caes Y apuesto a lo que queda de mi vida Que caes Si quieres tú no apuestas De la tuya Pero caes Necesito de tu tiempo Un instante Hot Killer Necesito entregarte el corazón Y prefiero que sea ahora Que me he decidido a hablarte Porque no he hecho otra cosa mi vida Que pensarte Y pensarte La innovación musical Ay mi vida He venido de rodillas Y aunque no es cosa sencilla Confesarte Lo enamorado que estoy Mi vida Muchas veces intentaba Meditar y no lograba Entender Que me haces falta Y que necesito tu querer Cuando te vayas Déjame el perfume De tu piel Entre mis labios Hot Killer Si es que te marchas Déjame una foto Para hacer Ir temiando Y tú sabes Que no puedo vivir Sin saber Que te tengo cerquita Y es tan difícil Y es tan difícil Tener que admitir Que te vas Y te llevas Mi vida Dejas este corazón Partido Pero con ansias locas Dejas mi cariño Resentido Pero es lo que me toca Dejas mi cariño Resentido Pero es lo que me toca Paro el tiempo Por ti Ya no quiero perderte Quisiera detenerte Pero debo entenderte Juan José Marquez Y Diego Atencio Los amigos de Israel David ¡Adiós! Paul Kine Di corazoncito negro Lo que tú hiciste Para estar conmigo Dime por qué te metiste En este pecho Que está dolorido Será que los años quieren Que me acompañes tú En mi camino Será que los dos vivimos La misma historia Porque estoy contigo Corre, corre a mí por favor Porque mi corazón Ya no puede sin ti Corre mi negrita de amor Porque yo quiero ser El que te hace feliz Corre mi negrita de amor Porque yo quiero ser El que te hace feliz Si tú viviste Si tú viviste Es un pasado Que te lastimaba Si tú y hoy vives Un presente Que tú no esperabas Hoy yo quiero Que tú solo Me entregues el alma Para darte a ti Mi canción Por favor Escúchala Que me quiero enamorar Que me quiero enamorar Por favor Escúchala Que me quiero enamorar Tranquila Corre, corre a mí por favor Porque mi corazón Ya no puede sin ti Corre mi negrita de amor Porque yo quiero ser El que te hace feliz Se nos va La vida se nos va Y es algo que no se puede evitar Y yo sé Que no te olvidaré Aunque nunca se realice este amor DJ Jorge Albrecht Jorge Albrecht Esperanzas Cuarto aquí en mi pecho Dicen que es lo último que se quiere Si tú te das Muere mi vida Si tú te das amor Muere mi alma La, la, la Viste y confundido En soledad Me condenas a morir Solo porque tú te vas Dime qué pasará Cuando ya te vas Dime qué pasará Cuando ya estés lejos Te llevas toda mi vida Te llevas toda mi alma ¿A dónde se irán mis ilusiones? Hot Killer ¿Cómo hago para calmar mi angustia? Te llevas toda mi vida Te llevas toda mi alma Te llevas toda mi vida Te llevas toda mi alma Te llevas toda mi vida 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 Y veo llegar mil penas Por tu adiós KILLER KILLER Te llevas toda mi vida Te llevas toda mi vida Es solo un tiempo Es solo un tiempo que se va Y no vuelve Es solo un tiempo que se va Y no vuelve Hoy me cuentan Hoy me cuentan que te vieron sola Y que añoras todas mis caricias Que en las noches abrazas tu almohada Y en tu sueño lloré Y en tu sueño lloré La vida es injusta Y es así Y en mi corazón Hoy tú no estás Ya no podrás escuchar Ya no podrás escuchar un te quiero Ya no haces parte de mi alegría Quieres volver pero yo no puedo Porque tu vida ya no es la mía Hoy mi camino tiene otro rumbo Si mi destino tú lo cambiaste Tú bien sabías que eras mi mundo Hoy no me pidas que vuelva a amarte Tanto amor que yo te daba a ti Y hoy otra mujer me hace soñar Desde el estado Anzuategui Suena Hot Killer La innovación musical Quisiera verte Expresar mi amor Y en un beso Brindarte el corazón Me pongo triste Al no escuchar tu voz Será tu rostro Lo que me enamoró Y no he podido contener el llanto Pasan las horas Todavía no me hallo Ay que será de mí A cada instante te vivo pensando Quiero decirte que te estoy amando Y que vivo es por ti Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte ¿Está bien? Tus ojos Tus ojos y tu pelo Me dominan Tu cuerpo es de admirar Y me fascina Sin ti Yo no hay noche No hay odia Para ser feliz Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Está bien Sabía que un día iba a pasar No pensé Que tan pronto llegara el final Tu partida Ha dejado mi alma en pedazos Y hasta siento Que no podré seguir sin ti Puedes irte muy lejos Pero en mi vivirás Puedes volar muy alto Un día regresarás Puedes venir llorando Yo te consolaré Ven mañana si quieres Aquí te esperaré Porque te juro que yo no sé Qué pasará si tú No vuelves No regresas A mi vida Me matará el dolor Lo sé Si no decides regresar No tardes Vuelve pronto Para amarte La innovación musical Ven que sin ti No puedo seguir Ven que sin ti Ya no hay vida Y es que no puedo alejarme Jorge Aldrin Aunque eso es lo que pretende DJ Aquellos que no nos quieren Le hacen daño a nuestro amor Puré quererte por siempre Hasta el fin de nuestros días Y más allá de la muerte Sé que te voy a querer Ya no sufras Dios te hará la razón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupe Yo te haré feliz Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupe Y yo te haré feliz Anda ve a decirle Que yo estoy sufriendo Dile que no puedo Con las penas Tú que te das cuenta Que la quiero Ve a decirle Que mi alma se quema Hot Killer Tú que eres su amiga Y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo Se me acaba Vamos date cuenta Que me muero Que sin ella No soy nada Hot Killer Ve y dile que mi vida Solo es vida Si ella está Que no soporto más Esta terrible soledad Que me la encuentro Siempre en cada sueño Que ya no duelo Que si miro al espejo Su reflejo Encuentro allí Que pronunció su nombre Y nada quería decir Que ahí está su risa En mis recuerdos Que ya estoy casi Enloqueciendo Dile que aquí está El hombre que la ama Que siempre ha sido El dueño de su vida Que siempre hay una lágrima En mi cara Que ya no puedo más Que ya no puedo más Con las heridas En nombre de su creador Me haces perder la cuenta De la suma de mi suerte Contando a mis amigos El milagro de tenerte Te esperé como el cielo A la luna Como el capo esperaba La lluvia Te amaré como Dios A sus hijos Tú llegaste a alumbrar Mi destino Te amaré hasta que cierre Mis ojos Cuando el cielo Reclame mi vida Solo puedo decir Que te adoro Que me matas Con una sonrisa Es que yo pienso Que tu amor Es un milagro Que me hace vivir a prisa Atraparte mariposas Y pintar flores Al cielo Por justificar Tu risa Te esperé Como el cielo A la luna Como el capo esperaba La lluvia Te amaré Como Dios A sus hijos Tú llegaste a alumbrar Mi destino Te amaré Hasta que cierre Mis ojos Cuando el cielo Lo reclame mi vida Solo puedo decir Que te adoro Que me matas Con una sonrisa Yo sé bien Yo sé bien que te voy a adorar Toda la vida Porque tú me ayudaste a calmar Mi sufrimiento En mis sueños siempre vas a estar Mi reina linda Y este amor Mi reina linda Me dice lo más puro Y hermoso Un angelito del cielo Me mima Me ama Me ama Una sirena encantada Que brinda Sus besos Toda lo vuelve ternura Con una palabra Como un arte Como un arte de magia Me lleva Me lleva Me lleva hasta el cielo Su vida Es mi vida Su alma Es mi alma Es mi alma Su vida Es mi vida Su alma Es mi alma Fue imposible Fue imposible Sacar tu recuerdo De mi mente Fue imposible Olvidar Que algún día Yo te quise Y tanto tiempo pasó Desde el día Que te fuiste Allí supe Que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé Que un tren Que un tren Se llevara En su viaje Aquellas ilusiones Que de niños Nos juramos Todos tus sentimientos Los guardaste En tu equipaje Quisiste consolarme Y me dijiste Yo te amo Desde entonces No supe Que sería De tu vida Desde entonces No supe Si algún día Regresabas Los amigos Del pueblo Preguntaron Si volvías Llorando De mi espalda No le supe Decir nada Ayer Que regresé A mi pueblo Alguien me dijo Que ya te casaste Mírame y dime Si ya me olvidaste Me marcharé Con los ojos Aguados Después le pregunté A la luna Me dio la espalda E intentó ocultarse Hasta la luna Sabe que me amaste Hasta la luna Sabe que aún me amas Y vuela Vuela Por otro rumbo Ve y sueña Sueña Que el mundo Es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo DJ Jorge Andri Desde Ciudad Orinoco Suena Hot Killer Julio César Galvis Y Oscar Bueno Grandes amigos La innovación musical Quisiera ser esa fe Que te bendice la vida Quisiera ser tu café Tu despertar Y una mañana Llegar a tu puerta Para decirte Que ya no te amo Para decirte Que ya te he olvidado Para vengarme De todo tu engaño Y allí jurarte Que ya no te extraño Y te diría Que ya no me duele Y sentirme culpable De tu llanto Quisiera que me amaras Locamente Para que sepas Cómo me has dejado Estar en tu lugar Y tú en el mío Para que sepas Cómo quema el frío Que el sentimiento De esta triste letra Fuera de tu dolor Y no del mío Cual dolor Si ya tú no me quieres Cual amor Si ya tú no me amas Pero yo Pero yo Fuera de tu dolor Y no del mío Yo los vi sonriendo Juntos Hot Killer Cantando y bailando Hablando de cosas Tan lindas Que conmigo jamás Quispo hablar Hot Killer Ya le he visto Darle un beso Y me ha estremecido El dolor Que me da No tenerla Y en mis brazos Poderla besar Hoy recuerdo Que un día Fui feliz Junto a ella Y ahora Todo ha cambiado Se alejó De mi vida Ahora tiene Otro novio Ya me tiene Olvidado Y el pensar Que ya no Volverá Y ahora Al saber Que de mí Ya se va Una lágrima Siento en mis ojos Yo que nunca Pensaba Llorar Que soledad Al tenerla Ante mí Que me da Radia Mirarle Otro amor Que se me ocurre Llevarme El alero Donde ninguno Nos va a separar Y no sé Qué va a hacer De mí Tal vez Cualquiera Va a entender Que en un momento En serio Fue De allá Robarte un beso A ti Será capricho De este amor Querer que vuelvas Junto a mí Ahora que te he perdido Que tarde me vengo A dar cuenta Que te quiero Ay Dios mío Qué castigo Hot killer Si tus besos Veo que ya no son míos La innovación musical Tú te vas Con razón y motivos Si bien más Me porté yo contigo Qué dolor Qué martirio Otro amor En tu nido Qué dolor Qué martirio Otro amor En tu nido Cómo te extraño Corazón Y tú en otros brazos Cuando estás a tu lado No se cansan mis manos De ir y venir Anhelando Tu amor Te extraño tanto Que tú no te imaginas Cuánto Te extraño Te extraño Tanto Que tú no te imaginas Cuánto Te extraño amor Te extraño Que tú no te imaginas Cuánto Te extraño Tanto Que tú no te imaginas Cuánto Te extraño amor Te extraño Te extraño No será la última vez Que vean mis ojos Y estén llorando Que veo en mi pecho Sangrar de olvido No pensé que iba a llorar Si Dios mil veces Me dio curando Que no lloraría Por un cariño Y hoy Soy un alma Condenada a vivir Donde no hay esperanza Fue su amor Primavera y otoño Y lo hice imposible No creí enamorarme De nadie Y dejé que llorara Que buscara un lugar Y a los lejos Que yo sería libre Si la encuentran Un día Floral Díganle que la quiero Que aprendí a suspirar Por su nombre La estoy esperando Cuéntale algún recuerdo Y le dice Que me estoy muriendo Que perdone esta vida Que venga Que la estoy amando Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa Ya lo sé Que nunca la he de mi feliz Y que en verdad Te enamoré Que soy un loco Por su amor Que yo no he vuelto a sonreír Que ella es la vida Y mi ilusión Que por favor Regrese a mí Que vea alguna estrella Brillar Si sus manos Me tocan Que otra vez Saldrá el sol Si sus labios Besaran mi boca Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa Ya lo sé Que nunca la he de mi feliz Y que en verdad Me enamoré Ella leyó tu futuro Y a mí me dio Amándote Y adorándote Y Dios dispuso el camino Para este amor Yo amándote Y tú adorándome Y ahora más cerca de ti Me encuentro No sé del final de este amor Inmenso La luna, la luz, las estrellas Eterna será Tu amor, mis caricias, mis besos Siempre vivirán Solo a Dios Le pido vida Para siempre amarte Pon un poquito Mi vida Que sea de tu parte Y ahora más cerca de ti Me encuentro No sé del final de este amor Inmenso Inmenso Conquiler Carin Lorena Y David Francisco Por Un cariño Sentimiento 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 En el final de este amor Ay, Dios Ella dijo que la vida Sería mejor Amándote Y adorándote Y Dios puso Y Dios puso la medida La luna, la luz La luna, la luz, las estrellas Eterna será La luna, la luz, las estrellas Tu amor Tus caricias, mis besos Siempre vivirán Solo a Dios Le pido vida Le pido vida Para siempre amarte Pon un poquito Mi vida Que sea de tu parte Y ahora más cerca de ti Y ahora más cerca de ti Me encuentro No sé del final de este amor Inmenso Y ahora más cerca de ti Me encuentro No sé del final de este amor Gile Inmenso Y ahora más cerca de ti